Es el turno de Jesús Queques, pero antes de hablar con él, vamos a conocer también y recordar cómo ha sido la cronología de los momentos que ha tenido Cuponet aquí en el programa. El joven emprendedor de la ciudad de Cochabamba, Jesús Queques llegó a Saná de Tiene con Cuponet. Cuponet nació mientras estaba en la universidad. Recuerdo que tenía la intención de comenzar a generar dinero, pero sin tener que dejar el aula de clase. Comencé a ver qué producto podía vender y nació la idea de una cuponera de descuentos. En la etapa de casting, Jesús fue preso de sus emociones al lograr obtener el sí por parte del grupo de empresarios. Ahora Ana puede crear una campaña publicitaria desde su celular en 10 minutos y por una fracción de lo que pagaba anteriormente. Lo más importante es que con un solo clic accede a estadísticas en tiempo real que comparan su inversión contra la cantidad de ventas exactas generadas con Cuponet. ¿Quién es tu competencia? Creo que lo más parecido que existe en este momento son los bancos que tienen programas de fidelización con sus tarjetas, descuentos y pago con la tarjeta de tal banco. ¿Qué es lo que sucede? Funciona. Pero si no sos cliente de un banco en particular, no accedes a ese beneficio. Bastante elevado el nivel de aceptación, mi querido Jesús, 93%. Creo que la clave está en animarse a hacer lo que uno realmente siente que ama. A veces creemos que tenemos que apuntar por un trabajo convencional que no nos llena. ¿Por qué? O sea, estamos acá toda una vida y si vas a fallar, falla en lo que te gusta al menos. Así que creo que eso. En la fase de inversiones, Jesús realizó su presentación, sin embargo, demostró cierto descontento con la inversión de los especialistas. Cuando inicié Cuponet, fueron 18 las empresas que validaron mi solución y la contrataron. Hoy son más de 45 las marcas que publican sus campañas en la app. 59.667, mi querido Jesús. No, no, la verdad esperaba mucho más, pero bueno, respeto la decisión, confío en que voy a poder avanzar y en seguir demostrando por qué esta es la opción en la que tienen que invertir. Esta noche dos grandes emprendedores de la ciudad de Cochabamba se enfrentan en el duelo de ventas. ¿Cuál de ellos será el vencedor? Bueno, ahí hemos visto, ¿qué tal Jesús ver ese progreso cuando llegó así al casting sin saber qué onda y ahora ya en el duelo de ventas? La verdad es que obviamente recordamos todo con mucha alegría, especialmente tomando en cuenta la cantidad de emprendimientos con tremendo potencial que se quedaron en el camino. Es un lujo y una chance tremenda para nosotros estar acá, a riesgo de ser un poco repetitivo. Jesús, ya tengo entendido que usted no para, ni durante la pandemia ni nada. ¿Tiene algún proyecto en mente a seguir que vaya a ser próximamente tal vez? Mira, a la par de Cuponet, algo que a mí siempre me llamó la atención es poder dedicarme a la docencia universitaria. Creo que la universidad te prepara para iniciar una carrera dentro de una empresa, pero no para emprender. Y a mí me encantaría estar dentro de un aula de clases con la nueva generación emprendedora. Creo que tengo muchísimo para poder aportarles y transmitirles, así que, bueno, estoy tratando de encaminar un poquito también las cosas por ese lado. Así que si alguna universidad me ve, pues puede contactarme. Yo, claro, lo recomendamos aquí a Jesús, porque de verdad que es importante que un emprendedor con la visión y la experiencia propia en la piel pueda transmitir eso a los estudiantes. Así que ojalá que sí se le dé. Hay que soñar que los sueños sí se cumplen. Bueno, Jesús, ¿está listo para el pitch? Sí, de hecho, mira, te comento que no le voy a hablar solo al jurado, sino que le voy a hablar a todos los empresarios a lo largo y ancho de Bolivia. Así que si tenés una empresa, subí el volumen y pégate a la tele porque te va a interesar lo que voy a decir. Bueno, suba el volumen y nada, te detiene tu sueño en un minuto. Este es un mensaje para todos los empresarios de Bolivia, que la crisis post cuarentena no te impida vender. Es hora de sumarse a la revolución digital a través de Cuponet, una app que te permitirá vender tus productos y servicios. Procesar pagos en línea, obtener analíticas para que conozcas el rendimiento de tu inversión y el comportamiento de tu mercado. Todo a un clic de distancia. Sé que actualmente inviertes en publicidad, pero lamento decirte que las personas cambian de canal en las pausas comerciales, que saltan tu anuncio en Facebook y que harán todo lo posible por evitar tus anuncios. Pero, ¿qué pasaría si ya éramos vuelta todo e hiciéramos que sean las personas quienes buscan tus anuncios? Cuponet logra que los usuarios vayan tras tus campañas para tener un beneficio adicional y tangible. Ahorro de efectivo. A la fecha se vendieron más de 200 mil pesos desde Cuponet. Se ahorraron más de 70 mil bolivianos y se canjieron más de 10 mil cupones. Basta de preocuparte porque los clientes te escuchen. Haz que te busquen. Cuponet es la solución. Otro que ya cabalito en el tiempo, experto. Bueno, Jesús, atención a las preguntas. Son las mismas que se le hicieron a la anterior emprendedora. Dos preguntas por especialista. Alexander Bravo. Bueno, Jesús, buenas noches nuevamente. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué te falta para mejorar tus resultados de venta? Buenas noches, Alexandro. Lo que necesitamos en este momento es tener la posibilidad de realizar campañas de marketing masivo. Es decir, justamente nuestro primer levantamiento de capital para así hacerle frente a las campañas de otras aplicaciones que están sustentadas desde el exterior. Ok. Pregunta número dos. ¿Crees tú que el mercado está preparado para tu servicio? De hecho, creo que las circunstancias que estamos atravesando ponen todo sobre la mesa para que Cuponet pueda surgir. La realidad es que en esta época de recesión las personas van a querer volver a tomar contacto con sus seres queridos. Es decir, irse a tomar un café o irse a almorzar a un lado. Pero ya la capacidad de compra no es la misma porque no tenemos el mismo dinero. Y las empresas también van a necesitar vender más. Entonces, Cuponet es el puente perfecto entre empresas que quieren vender y personas que necesitan comprar y ahorrar dinero. Bien, Jesús. Gracias. Patricia. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia. ¿Vos? Muy bien. Un saludo. Te mando un saludo igualmente a la teleaudiencia en Cochabamba. Una ciudad súper bonita. Siempre me gusta ir. Bueno, mi primera pregunta es, bueno, vos sos un emprendedor muy potente y uno siempre cuando emprende analiza, identifica y analiza la competencia. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te comparas con tu competencia cuando haces un análisis de competencia, de competidores en el mercado? Mira, creo que respecto a la tecnología que estamos manejando, a pesar de ser una startup, me animo a decirte que nadie tiene el nivel de inteligencia artificial que manejamos nosotros. Sin embargo, si comparo también a la competencia, tengo que aceptar que nuestras herramientas de marketing no son las mismas para darnos a conocer cada vez a más y más lugares. Es por eso que hacía referencia también a la posibilidad de levantar capital y créeme que este programa está siendo una plataforma tremenda para nosotros en ese sentido. Decía que adelantamos nuestra expansión a Santa Cruz y a La Paz tres meses y es totalmente, gracias a nada, te detiene. Qué bueno, me alegro mucho. Realmente están logrando vos y muchos otros emprendedores una gran visibilidad a través del programa. Mi segunda pregunta tiene que ver con un hipotético caso. En el hipotético caso que vos decidieras vender tu startup, ¿cuál sería tu estrategia de éxito? ¿Cuál sería tu estrategia de salida? Mira, respecto a la venta de la aplicación como tal, justamente en este momento estamos en un proceso de transformar nuestra marca en franquicia. Inicialmente es eso a lo que estamos apuntando. No consideramos todavía el hecho de vender todos los derechos de la aplicación como tal y desvincularnos de ellos. Así que honestamente tengo unas ganas tremendas de ser partícipe de la expansión internacional. Buenísimo, muchísimas gracias y muchísima suerte Jesús. A vos. Jimmy Tellez. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de saludarte. Un placer. El gusto es mío, Jimmy. Ok, va la primera pregunta. En tu plan de crecimiento, que además acabas de explicar hace un minuto atrás, que ya estás expandiéndote en el país y gracias a nada te detienen, lo cual nos alegra muchísimo, ¿tienes previsto o ya estás implementando estrategias de venta cruzada con otros comercios? Y si es así, ¿nos podrías dar un ejemplo? Jimmy, te voy a pedir que me puedas replantear la pregunta. No sé si la entendí muy bien, por favor. Ok, cuando me refiero a estrategias de venta cruzada, es que tú con otro comercio que venden productos totalmente distintos, pero que comparten un cliente en común, están trabajando juntos para poder beneficiarse del cliente y además, por supuesto, desarrollar crecimiento en las ventas ambos de manera compartida. Muchísimas gracias por la aclaración. De hecho, ya asumo incluso, más allá de la pregunta, si estás implementando pasarelas de pago digitales para ya poder cobrar a tus clientes, por supuesto, y si las estás implementando, quisiera saber qué porcentaje de tus ventas están circulando por la pasarela de pago digital y qué porcentaje aún se conservan por medios tradicionales. Mira, te comento que todo el tema de las pasarelas de pago es algo que empezamos a desarrollar aproximadamente hace cuatro semanas. Ya lo tenemos listo. Simplemente es falta que nos salga la aprobación de Apple y de Google. Vos sabés que las aplicaciones antes pasan por un proceso de revisión. Correcto. Así que simplemente estamos a la espera de eso y ya en muy, muy poquitos días las personas van a tener la posibilidad de realizar compras y transferencias desde la aplicación. Por ejemplo, vos podés comprar una entrada al cine para tu hijo y mandársela desde la app para que él no lleve dinero y no tenga el riesgo de perderlo. Entonces, bueno, las métricas las vamos a empezar a analizar ahora que definitivamente salga al mercado. Ok, gracias Jesús. Muy amable. Gracias a los especialistas. Gracias Jesús. ¿Cómo se ha preparado para esta noche? Caramba, podía ya disertar sobre el tema. Vamos a mostrarle a la gente de qué manera Cuponet se preparó para esta noche de duelo de ventas. Hoy Jesús Queques de Cuponet se enfrenta a Eco Delivery. Ante esto inició rápidamente sus capacitaciones juntos equipo de coaching. Bueno, lamentablemente esta vez me toca una situación un poco incómoda, para ser honesto. Me toca competir contra Noe, que es una persona que tuve el agrado de conocer gracias al programa. Y sobre todo pude conocer también mucho más a fondo su emprendimiento. Y bueno, los admiro muchísimo porque están dentro de una industria muy competitiva, como es la industria del delivery y la mensajería. No es nada fácil para ellos. Los coaches mencionaron algunas de las fortalezas que tendría Cuponet. Yo no tengo nada, nada que decir. Me va a dar muchísima pena tener que elegir entre uno y el otro. Estás frente a tres, a una audiencia de tres personas que tiene base y conocimiento en lo que estás hablando y en términos de marketing y en terminología. Tú tienes el problema que es una ventaja y a una vez un problema de que hablas rápido y estás usando alguna terminología un poquito especializada. No voy a decir compleja, pero sí especializada. Cuponet debería avanzar a la siguiente fase porque considero que ningún otro emprendimiento ha revolucionado tanto su propia industria como lo hemos hecho nosotros con la industria publicitaria. Somos una startup tecnológica con un modelo de negocio validado, replicable y escalable. Y la prueba de ello es que desde nuestra última aparición en el programa a la fecha avanzamos a pasos agigantados respecto a la expansión a nuevas ciudades. Jesús está más que preparado para enfrentar esta etapa y seguro de sí mismo para salir vencedor. Gracias Jesús, ahora toca esperar. En breve conoceremos la determinación de los especialistas.